Esta noche, todo sabe, y todo huele a Chiapas, en Washington. Y todos hablan de los colores de sus trajes, y hasta del sabor de sus dulces de plátano, de chilacayote y de cacahuate. Y es que este chapaneco distinguido, su joven gobernador, ha conquistado la ciudad entera, y ha hecho nuevos amigos y nuevos aliados, por todas partes. Al grado de que hoy aquí, en el cuartel general de National Geographic, esta organización mundial, estuvo de acuerdo en que su próximo evento internacional de fotografía, el PhotoFest 2015, se haga en Chiapas, aquí, en la histórica San Cristóbal de las Casas. Nosotros encontramos muchísimas similitudes con National Geographic. Chiapas es un estado que tiene una gran historia, una gran cultura, pero sobre todo una gran riqueza natural. Chiapas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, es el estado más seguro de México, y eso es, extremadamente importante para los organismos internacionales. Chiapas, pero es también uno de los sitios de mayor biodiversidad en el planeta. Por eso aquí, en National Geographic, hablan el mismo idioma de conservación que los chiapanecos. Esto que usted ve, fue parte de los pobladores del planeta hace muchos años. Bueno, en la mañana tuvimos una reunión en el Banco Mundial para ver distintos proyectos que tenemos para impulsar el desarrollo en el estado de Chiapas, que también los programas que estamos implementando sean avalados por el Banco Mundial, para nosotros es muy importante, y diferentes proyectos de desarrollo para impulsarlo en el estado. Aquí en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo, había que hablar de números y de proyectos de desarrollo, particularmente en la frontera sur de México. Es un programa complicado, pero todo lo que vale la pena lo es, con enormes posibilidades de dar muy buenos frutos, sobre todo en donde más este desarrollo hace falta. En Washington, Armando Guzmán.